Por el tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan 30 días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a volar Te sentí convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo de arte Yo quien privaba al vencedor Quien ganaba en el amor Y me disteja quien mate Yo le dije al corazón que se olvidara Y rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arroganza yo no admito Y ordené a mi alma que bugara Que no te amara este río en mi cara Crónica de un amor ya renunciado Sentí mi vida, no conduce a nada Y desde la tierra del este Suena dulce cumbia Dulce cumbia Y las palmas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Y como llora esa guitarra Andrés Que lindo suena ese teclado Nicolás Canta con sentimiento por tanta Envile al niño que no llore Al jardín que no desflores Que la luna salga junto con el sol Si llegan tus peticiones Yo no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí tu lugar en mi habitación Tengo un cuadro sin color Como una lisa me dejaste Es la testigo del dolor Aunque en mi imaginación Veo la pena sucio en blanco Yo le dije al corazón que te olvidara Que rudamente me dijo que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé con la arrogancia yo lo admito Y ordené a mi alma que abogara Que no te amara Y se río en mi cara Lo único de un amor ya he renunciado Sin ti mi vida no conduce a nada Porque duele no recibir la misma importancia que te he dado A veces hay que seguir como si nada Como si nadie Como si nunca Como si nunca Sí No 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 Gracias.